Hola, ¿cómo están? Hoy soy judío. Hoy soy israelí. Hoy me siento uno más del sufrido pueblo de Israel. He quedado devastado, traumatizado, viendo las imágenes de la invasión de terroristas palestinos a Israel. He llorado, viendo las imágenes de los terroristas palestinos masacrando a los jóvenes, a las chicas que estaban en un festival de música. Llegaron en parapente, en motos, en camionetas, los terroristas palestinos. Y se encontraron con un festival de música electrónica, era un sábado, día feriado, seis y media de la mañana, que estaba en su punto culminante. Uno ve las imágenes, esas chicas lindas bailando, disfrutando de la vida. Esos jovencitos entregándose apasionadamente al compás de la música y detrás, recortados en el horizonte, los terroristas que descienden del cielo con una sola misión innoble, satánica, la misión de matar. De matar a todos los israelíes que estaban ahí en ese festival de música. Mataron a más de 260. Se llevaron como rehenes a más de 100. Perdieron la vida chicas completamente inocentes que habían viajado desde distintos lugares a ese festival de música. Chicas que uno ve sus rostros y dice podría ser mi hija, ¿no? Chicas que fueron asesinadas a sangre fría, vilmente y cuyos restos se llevaban a gritos celebrando con una euforia demoníaca a los terroristas palestinos. Me ha dolido muchísimo ver esas imágenes. Uno no puede comprender cuánta maldad, cuánta miseria moral, cuánta abyección hay en el ser humano. han matado a todos esos jóvenes en el festival de música por una sola razón, por una sola incomprensible razón, porque estaban en territorio de Israel. Quiero decir, quizá no todos eran israelíes. Quiero decir, seguramente la gran mayoría no eran judíos practicantes, no eran judíos ortodoxos. Precisamente estaban en un festival libérrimo de música electrónica porque a buen seguro no eran militantes de causas políticas o fanáticos religiosos o creyentes en la violencia en modo alguno contra el pueblo palestino. Por eso uno no entiende lo que ha ocurrido y uno se queda mudo, devastado, lloroso y abregonzado de la condición humana. hermano, ¿cómo pueden los terroristas palestinos ser tan malvados de irrumpir en un festival de música y matar a 260 muchachos, todos completamente inocentes? Y ya digo, casi con seguridad, la inmensa mayoría de los jóvenes ahí no veían con simpatía el gobierno de Netanyahu, ni veían con simpatía que se usara la violencia contra el pueblo palestino, ni eran fanáticos religiosos, practicantes, ortodoxos. Eran jóvenes que querían soñar y bailar, sonreír y enamorarse, bailar y que despuntara el sol en el horizonte y sentir que eran felices en la tierra prometida de Israel. Estoy con todos ellos profundamente herido, me siento, como padre de tres hijas. He visto en los rostros, en las fotos, en los cadáveres, en los cuerpos que exhiben con esa insolencia a los terroristas palestinos. He visto a mis hijas, como no, y me he sentido traspasado de dolor. Esto me parece que ha sido lo peor del ataque terrorista palestino en Israel. También, por supuesto, he quedado deshecho reducido a jirones, a escombros, viendo los comandos terroristas palestinos en colonias, en asentamientos humanos, en pueblitos cercanos al muro, a la frontera entre Israel y Gaza. No se entiende esa violencia ciega, irracional, que ahora, por supuesto, da lugar a una comprensible, legítima respuesta militar de Israel. Israel tiene derecho a defenderse. Ha sido víctima de la peor agresión militar desde la guerra del Yom Kippur en 1973, 50 años después. Ahora bien, yo quiero decir dos o tres cosas más, además de expresar mi profunda congoja, mi profunda aflicción y mi solidaridad con el pueblo de Israel. quiero decir que no todos los palestinos son terroristas, no todos los palestinos son violentos, de hecho, y nunca he estado en Gaza ni en Cisjordania, nunca he estado en Israel, en Tel Aviv, en Jerusalén, de hecho, pienso que la mayoría del pueblo palestino es pacífica y deplora la violencia, y vería con razonable simpatía un acuerdo con Israel para dejar de odiarse, para dejar de entrematarse. Tengo además un amigo palestino, se llama Farid, lo conocí porque es amigo de mi mujer, de Silvia, y es un hombre extraordinario, lo admiro y lo quiero, es muy inteligente Farid, mucho más inteligente que yo, y es un hombre bueno, de familia, de paz, es un hombre pacífico, por tanto, es un gran error pensar que todos los palestinos son terroristas, son violentos, son fanáticos, que quieren matar ciegamente a cualquier persona de Israel. no, ocurre que los palestinos, los que viven en Gaza principalmente, están secuestrados por la dictadura terrorista de Hamas, hace muchos años, cuando yo conocí a Silvia, 2007, los palestinos fueron a votar en Gaza, en Cisjordania, y cometieron un error histórico, virtualmente se suicidaron porque votaron por Hamas, o sea, que democráticamente, en mayoría, los palestinos eligieron a un gobierno terrorista, a un gobierno que proclamaba que su agenda era destruir, liquidar, exterminar al Estado de Israel. Desde entonces, los palestinos viven oprimidos por esa dictadura terrorista de Hamas, y viven miserablemente porque los dictadores de Hamas no les han mejorado las condiciones de vida. Viven tan miserablemente los palestinos que yo creo que en privado, en secreto, odian a la dictadura terrorista de Hamas, que muchos de ellos emigran, se van, porque la vida en la franja de Gaza antes de la guerra que ha principiado ya era absolutamente inhumana, insostenible, no había futuro, no había trabajo, no había nada. Entonces, los palestinos jóvenes que querían la paz, que apuraban de la violencia, que detestaban a los terroristas de Hamas, se iban. ¿Y a dónde se iban? Pues muchos de ellos se iban a Israel. En los últimos años, casi medio millón de palestinos jóvenes de Gaza, de Cisjordania, se han ido a vivir en Israel. y han sido bienvenidos por Israel, que es la única democracia de Medio Oriente, de Oriente Próximo, la única. Una democracia admirable, que da la bienvenida a los palestinos de paz, que quieren trabajar honradamente, que eventualmente se hacen ciudadanos de Israel. Israel es un país pequeñito, desértico, que tiene poco menos de 10 millones de habitantes. El 15% de su población, más o menos un millón y medio, un millón 600 mil habitantes, son de origen palestino. Quiero decir entonces que la mayoría de los palestinos no son terroristas, son gente buena y cuando pueden se van, porque están oprimidos por los terroristas de Hamas, se instalan en Israel, trabajan honradamente, prosperan, se hacen ciudadanos de Israel. Es más, es tan admirable la democracia de Israel que en el Congreso hay partidos que representan a las minorías de origen árabe, a las minorías de origen palestino, libanés, jordano, sirio, egipcio y otras. Entonces, no todos los palestinos son terroristas. Luego, tengo amigos judíos aquí al lado, nuestros vecinos son judíos, Memo y Magali, los queremos muchísimo, Silvia y yo. Tengo otros amigos judíos, hice una película en la mujer de mi hermano con Stan, he hecho negocios con amigos judíos y me ha ido muy bien y es mentira aquello que dicen los que están cegados por el prejuicio, que dicen nunca hagas negocio con un judío te va a estafar. Mentira, yo he hecho negocios con judíos y me ha ido muy bien, mis vecinos son judíos y son gente de bien y los adoramos. Entonces, yo estoy siempre con el pueblo judío, el pueblo judío hay que entender esto, ha sido históricamente perseguido, torturado, masacrado, no solo por los nazis en el holocausto, sino siglos atrás y en la propia España los judíos eskenaz y los judíos sefardíes, es decir, nos hemos pasado desde la crucifixión de Jesucristo, que era un profeta judío, nos hemos pasado la historia casi entera de la humanidad persiguiendo, torturando y matando en masa al pueblo judío. Yo estoy con ellos, hoy me siento judío, hoy me siento parte de Israel y por supuesto es una terrible decepción que el gobierno de Bibi Netanyahu haya descuidado la seguridad interna de Israel, ¿no? ¿En qué estaba pensando el gobierno de Bibi? ¿Cómo no han advertido a tiempo este plan terrorista? Este plan terrorista no ha sido ejecutado de un día para otro, llevaba meses, llevaba años tramándose y ha sido financiado principalmente por Irán y también por Qatar. Comprendan ustedes que la dictadura terrorista palestina de Hamas, que el pueblo palestino en su mayoría odia, vive, porque como Palestina no genera ingresos, del dinero que le dan los iraníes, que es una dictadura terrorista aún peor, y Qatar, donde se jugó el Mundial de Fútbol. Solo Qatar le da un millón de dólares cada día a la dictadura terrorista de Hamas en la Franja de Gaza. 30 millones de dólares al mes. Solo Qatar le ha dado en los últimos años a la dictadura de Hamas un millón de dólares. Irán le ha dado eso y mucho más e Irán le ha dado las armas más sofisticadas, los cohetes, los misiles y todo. Entonces, claro, ¿por qué Irán ha querido sabotear el acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudí? Porque era una derrota terrible para ellos. Entonces, Irán ha logrado pulverizar ese acuerdo de paz que estaba por firmarse entre Israel y los saudíes. Los saudíes son enemigos de Irán, a diferencia de los qataríes. Hay que entender también, todo hay que decirlo, que a la luz del ataque terrorista, de la invasión terrorista palestina en Israel, lo que hizo recientemente el gobierno de Biden, y me da pena criticarlo, porque no es que Biden tenga la culpa, no, de que jamás haya matado a 700, 800 israelíes inocentes y se haya llevado de rehenes a más de 100. No es que Biden tenga la culpa. Decir eso sería una estupidez, una grosería, moral, pero recientemente, hace pocas semanas, el gobierno de Biden hizo un acuerdo con la dictadura terrorista de Irán. Un acuerdo por el cual Irán liberó a seis prisioneros, injustamente tomados como prisioneros, y Estados Unidos a cambio liberó a seis terroristas, espías iraníes. Ese ya era un intercambio desigual, porque Irán liberaba presos inocentes. Estados Unidos liberaba presos terroristas iraníes. Además, el gobierno de Biden le dio a la dictadura terrorista de Irán acceso a seis billones, o sea, seis mil millones de dólares que estaban congelados. el gobierno de Biden los descongeló, Irán se apropió de esos seis billones de dólares que originalmente eran suyos. No es que el gobierno de Biden sacó dinero de su presupuesto para pagarle a Teherán, pero descongeló activos de Teherán. Entonces, claro, ahora sale Trump y dice Biden le dio seis billones de dólares a Irán e Irán con esa plata financió parte del ataque terrorista de los palestinos de Hamas en Israel. No creo que lo que dice Trump sea cierto, ¿no? No creo que con los seis billones que Biden le descongeló a Irán, Irán financia en parte el ataque de Hamas en Israel, pero se ve mal, ¿no es cierto? Haber hecho ese acuerdo con esa dictadura terrorista y permitir que la dictadura terrorista de Irán, que ya se sabía que financiaba a la dictadura terrorista palestina de Hamas, tuviera acceso a seis billones de dólares, ¿no? Porque bien podía uno sospechar que con ese dinero iban a seguir apadrinando el terrorismo, sino en el mundo, por lo menos en Oriente Próximo del Medio Oriente, ¿no? ¿En qué estaba pensando Vivian Netanyahu, el primer ministro general que lleva casi 20 años, ¿no? En distintos mandatos siendo primer ministro. Estaba pensando en que él no quería tener una corte suprema opositora, en eso estaba pensando. Estaba tratando de torpedear la independencia del poder judicial. En eso estaba pensando Vivian. No estaba pensando se pueden meter los palestinos por el muro, el muro no es infranqueable, lo pueden sortear en parapentes, lo pueden derribar con bulldozers, como ha ocurrido. No estaba pensando en eso. En eso tendría que haber estado pensando él y la Mossad, su servicio secreto. No estaban pensando en eso. Estaban pensando en conspirar e intrigar en política interna, doméstica, ¿no es cierto? ¿Cómo derribar la independencia de la Corte Suprema? ¿Cómo tener a unos jueces áulicos, hincados de rodillas, genuflexos, para que la justicia no investigara a Vivian Netanyahu y a su familia? Grave error, ¿no? Los enemigos no estaban en casa, estaban al lado y cerquita, y cerquita, porque el problema es que cuando han entrado los terroristas palestinos por aire, por mar y por tierra derribando el muro, de madrugada a seis y media de la mañana, día feriado sábado, en pocos minutos han llegado a los pueblitos cercanos, estaban a ocho o diez kilómetros. Entonces, en motos y en camionetas, en diez, en quince minutos, estaban ahí y empezaban a matar a todo el que se moviera, ¿verdad? Y en esos pueblitos tan pequeños que eran colonias, asentamientos humanos del pueblo judío, casi no había protección policial, además era un sábado, ¿no? Y además los reservistas, muchos de ellos en Israel, no estaban, no simpatizaban con el gobierno de Vivi y en general los jóvenes tampoco, ¿no? Por eso digo qué crueldad absurda, desoladora, irracional, matar a esos jovencitos en un festival de música que no eran jóvenes politizados, jóvenes que creyeran en la religión intolerante, jóvenes que creyeran en la violencia o el terror contra los palestinos, jóvenes pacíficos, buenos, que solo querían cantar y bailar y enamorarse y hacer el amor, masacrados por estos terroristas que luego se han llevado a más de un centenar de rehenes. No podía dejar de hablar de esto hoy porque a veces no puedo contar una historia personal en clave de humor, en tono risueño, hoy no podía, hoy estoy destruido, estoy de rodillas, estoy profundamente abatido, anoche me he quedado, antenoche me he quedado viendo todas las imágenes, la carnicería, el baño de sangre, las chicas que se llevan los terroristas en moto, los chicos que son asesinados así a sangre fría en el festival de música, el testimonio de las madres, de los padres que no encuentran a sus hijos, que se los han llevado a la franja de gas, terrible, terrible, como es igualmente terrible y doloroso pensar que ahora en territorio palestino en la franja de gas que además es chiquita, es pequeñita, viven dos millones de personas, va a morir un montón de gente inocente porque eso tampoco a mí me hace feliz que fueran inocentes de un lado y del otro, ahora van a caer las bombas por supuesto en toda la franja de gas y va a morir gente inocente también, ancianos, viejitas, mujeres, embarazadas, niños, palestinos y yo tengo para mí insisto que casi todos ellos no son partidarios ni de la violencia ni del terrorismo de jamás y que casi todos ellos lo único que desearían es lo que desea cualquier individuo razonable en el mundo, vivir en paz, vivir cómodamente, proteger a su familia, prosperar un poquito, tener a un gobierno sensato, decente, que nos proteja, que cuide la paz, esto es lo que quieren a un lado y al otro del muro ahora perforado, entonces, tampoco es para celebrar que Israel invada la franja de Gaza y mate a millares de palestinos porque van a morir también muchos inocentes. de nuevo, mi dolor, mi congoja, mi tristeza que me deja casi mudo, mi profunda solidaridad de siempre con el pueblo de Israel, con el Estado de Israel y mi vergüenza de que los seres humanos a veces seamos miserables, venenosos, bichos humanos. seguimos.